¿Cuál es su cambio favorita del momento? Traigo varias. Ando mucho escuchando a Santa Fe. Nunca lo había escuchado. Y el otro día andaba por el top 50 de Spotify México. Y me apareció una canción de él y dije, lo voy a escuchar. Y me gustó. Y últimamente lo he escuchado mucho a él, Mac Miller, a Rosalía. Ahorita la canción la de Linda. Me encanta. Y así. Kenia, amame. Podría ser. Oigan, yo quiero preguntar. Porque tengo una propuesta de trabajo en Argentina. Yo quiero saber si yo tengo fans allá.